Es que lo aprendí en la casa de Jonathan, hay que hacer un máster con Doña Fifa. ¡Claro! Para que vea... El máster con Doña Fifa, y mira quién entra, Soylo Pipí Fuerte. Muy bien. ¡Qué bueno! ¡Don Soylo! ¡Pásenlo, Soylo! ¿Cómo le va? Ven, acércate para acá, Roberto, déjale un espacio. Para la nariz, me dijeron que es para la nariz. Déjale... ¡A los ojos! Déjale un espacio a la gran humanidad de Don Soylo. Cuando votan, también se riega. ¡Saludos! ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hace mucho que no la veía. De verdad, Don Soylo, hace mucho que no venía usted para este programa. Sí, estaba... ¿Qué pasa? Estaba dispuesto. Hemos tenido importantes figuras que se han perdido de su maravillosa presencia, de su maravillosa entrevista, de su... O sea, que él no es figura. Yo me puedo ver. ¿Qué hemos tenido antes? ¿Qué hemos tenido otra? No, él no dijo otra. Hemos tenido figuras importantes. En este tiempo... En este tiempo... ¿Johnny Ventura tuvo por aquí? Pero usted lo recalcó, Johnny Ventura. Y después dijo, hemos tenido figuras importantes. Ok, ya deje el chisme conmigo que coge Roberto. No, pero no lo mencionó a él. Pero claro, para eso lo hemos traído a usted. Porque es que nosotros lo invitamos. Usted no me trajo a mí, yo fui fe que vine solo. Yo vine en mi carro ahí, en el carro público, y vine y me quedé en la esquina ahí. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, viviendo estas emociones hoy. Sí, ya lo veo, llorando ahí. ¿Eso es de verdad o usted está montado? Yo no soy tan llorón. Por eso le pregunto. Sí, lo vi que se rajo. Fue al hígado, fue al hígado. Fue al hígado. Uy, ese ya fue muy duro. Pero usted no volvió. Pero los dos. Pero no volvió a llorar ahora. Entonces no lloró ahora. Porque me alegré de su presencia. No, porque yo no había llegado. Ah. No, él estaba emocionado con su mamá, su hermana y su sobrina. Demasiado duro. Y la esposa suya. Mi tío famoso. No vi la esposa suya. No entendí. ¿Eh? Usted no me la trajo. ¿Por qué usted no me la trajo? ¿Dónde está casada? Sí. ¿Y dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Mi esposa? Sí. En mi hogar. En su hogar. ¿Es suyo el hogar? Sí. Regularmente de la mujer el hogar. ¿Verdad? Sí. Ella tiene su mandato allá. Ah, qué bueno. Sí, 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 sí. Usted sabe que él tocaba, él cantaba con el combo show de Johnny Ventura. Eso lo sabe usted. Sí, yo lo sé. ¿Cómo usted me va a decir a mí? Y que era muy popular entre las chicas en aquel entonces. ¿Qué usted quiere decir con él? ¿Qué usted bailó mucho con él? ¿Yo? Sí, con la música. Yo bailé con él. Con la música. Yo soy un hombre muy exterio. A menos, eh, doña, le voy a rogar. Ya me va a insultar, tú verás. Le voy a rogar que cuando yo venga aquí me deje realizar mi labor. Yo lo que pasa es que lo estoy alimentando. No me alimente, yo estoy muy grueso. No me alimente, yo estoy muy grueso para que me estés alimentando. Al contrario. Se nota así. Mire, entonces usted dijo que en la orquesta de Johnny Ventura, dijo ahorita, yo lo oí, que no había alcohol. ¿Que no había alcohol? ¿Usted dijo? No, nada más, era música lo que teníamos. No, usted dijo que no había alcohol. ¿Que no había alcohol? Sí, ¿usted no cantó junto a Anthony Ríos? No, no. Nunca. No tuvo el placer. No tuvo el placer. Hubiese querido, eh. Ni bolivita. ¿Con bolivita? Sí, pero bolivita de astemio. ¿Quién? No, Quiñones. ¿Ese mismo? Sí, ese mismo. Ah, ok. Ok. ¿Y los demás no tomaban? No, hombre, no, de Sport. ¿De Sport? Sí. De Sport. Sí, cuando el tiempo libre, usted sabe cuando usted cantaba la canción. ¿Cómo se hacían los músicos para tocar bajo condiciones extremas? Energía solar. No, no, no. Dígame bien. Condiciones extremas. Usted dijo que yo en Ventura no permitía que fueran al baño. No. ¿Cómo ustedes? Había que hacerlo en el hotel antes de salir para la turma. Ajá, ¿y eso tiene alguna llave? Sí. No, mami. Controle su jefe de interés. No, no, no. Déjese de cosas. ¿Cómo usted va a decir que durar cuatro horas en la tarima sin ir ni siquiera al número uno? ¿Era guardia? No, déjese de baja. ¿Mire? No, déjese de baja. O pregúntele a los que están en la puerta del conde si ellos van a hacer algo. ¿Vos tendrán un pamper? ¿Vos son gente? Usted va a decir a mí que en un maile bebiendo mucha agua y refresco y de todo cuatro horas tocando, dando brinco. ¿Eh? Sí. Y comiendo entonces la guagua en la calle. Había control. Y se venía un ña, ña, un cruce. ¿Qué? Había que aguantar. Oh, ay, no. Pero sudaba mucho Don Zoilo. Se transpiraba demasiado. ¿Usted ha sido músico? Yo sé que cuando uno transpira. ¿Pero ha sido músico? ¿Has tocado en tarima? Yo sí. ¿Te has tocado en tarima? Yo he tocado, no un merengue, pero yo he tocado en tarima con grupos y he cantado y he tocado guitarra. Sí, cuando era jovencita. ¿Cuatro horas? ¿Qué es? ¿Cuatro horas? No es. ¿Cuatro horas obligado? Yo no soy la invitada, es él. Precisamente entonces no conteste que usted está contestando por él. Yo no estoy preguntando a él. Usted me dice sí. Ay, usted está muy malcriado. Soy últimamente. Yo voy a dejar de invitarle a usted. Muchos no me he invitado a mí. Soy yo que le estoy invitado. Mire, entonces queremos saber lo de la 3000, ¿es verdad? ¿Eh? La 3000. ¿La 3000 qué? Dijo ella. La leyenda. ¿Qué 3000? El mito. ¿Qué 3000? Ah, morda, cariño. Pero no lo sabemos. Mal contada. ¿Eso? Mal contada. Miren, de qué mal contada. ¿Cómo que la ha tremido? Dijo ella. Se ha vivido intensamente, pero... Pero ella dijo. Eso fue Julio Iglesia que dijo eso. Se lo han pegado a él. O sea, que eso es mentira de él. No, don Julio dice que tiene más. Más de tres. Y... ¿Y tú dices que tres? No, don Julio dice que tiene más de tres. ¿Pero tú dices que tres? No, pero el que me está transmitando es él. ¡No! 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 ¡No, don Julio! ¡No, don Julio! ¡No, don Julio! ¡No, don Julio! Te quiero, te quiero. Para comunicarte con nosotros, llámanos al 809-565-4682 o escríbenos a enmariacela.com y por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter.